... Seguimos con el diario del lunes, el espacio periodístico de perfil y punto a punto aquí en la pantalla de Canal 10. Los estamos acompañando para abordar un tema que ha cobrado, como decían nuestros columnistas sobre la semana anterior, mucha importancia. Cada vez más, hasta hay órdenes judiciales de detención, hay personas detenidas. Hablamos de Generación SOE. Y para hablar del tema, hemos invitado a Javier S. Maldone, programador informático, para hacer referencia a este tema y conocer algunos detalles. Por supuesto que van a consultar nuestros columnistas. Javier S. Maldone, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno. Un gusto. Bueno, Diego, José, ya empezamos con lo que es las preguntas vinculadas a Generación SOE y Zucaria. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. A Javier lo convocamos no tanto en su rol de programador en sí, sino casi como de activista en Twitter, porque siguió muy de cerca la actuación de Generación SOE. Y fue, digamos, uno de los tuiteros que brindaba información sobre la realidad de lo que era SOE. Y nos fue mostrando un poco lo que había detrás. Ya hace, creo que es un par de meses. Con lo cual, podemos decir que fue uno de los que más se anticipó y más sabe sobre SOE. Javier, ¿en qué punto está hoy la realidad de SOE? Porque hubo algunas detenciones el viernes, de allanamientos, pero sin embargo todavía pareciera como que está viva la empresa, o por lo menos eso quiere mostrar, ¿no? Cositorto. Sí, Cositorto sigue estando activo. De hecho, anoche dio una conferencia por Zoom. La última pública, según dijo, porque de ahora en más se empieza a cobrar 100 dólares por mes. Quieran tener la oportunidad de escucharlo 45 minutos por día. Está activa en el discurso de Cositorto. La realidad es que no está activa en los pagos. Y sobre todo, y este es el punto en donde todo este tipo de estructuras piramidales colapsa, no está activa en el sentido de que nadie más está poniendo dinero. Imaginen que hoy es muy difícil que a alguien le puedan caer con la idea de invertir en SOE, cuando en todos los medios se está viendo testimonios y testimonios e imágenes de gente que está reclamando que le pare y no que le den. Entonces, y este es el final de todos estos negocios, muy atractivos inicialmente, pero que tienen estructura piramidal y que cuando la gente cae en la cuenta de que son eso y no lo que aparentan ser, dejan de entrar y cuando dejan de entrar todo el castillo de Naipa se da. Javier, si le creemos a los números de Cositorto y a los que ha comunicado la propia empresa, tendrían entre 103.000 y 105.000 personas adentro de la organización. ¿Por qué crees que creció tanto y tan rápido? ¿Fue también el hecho de la difusión por las redes? ¿Por qué crees que creció tan rápido? A ver, realmente lo que hay que reconocerle a Cositorto es que tiene una capacidad de trabajo envidiable. Yo creo que ninguno de nosotros trabaja tanto como trabaja este tipo y realmente han hecho un trabajo muy grande desde hace un par de años por lo menos. Él personalmente viene hace 30 años haciendo cosas parecidas, 20 sobre todo enfocado en lo que es estafas piramidales, y en este último gran emprendimiento de Generación SOE hizo un trabajo de hormiga, de boca a boca, de calle. ¿Qué pasa? En un momento, en el momento en que debería haber optado por retirarse, por decir, bueno, esto ya fue, está ya, fue por más. Fue por más y ahí fue que tomó visibilidad pública. Porque esta gente se maneja generalmente con el boca a boca, convocando gente a reuniones privadas, pero sin salir a los medios. Bueno, cuando Cositorto decidió salir en los medios, esto fue aproximadamente a partir de septiembre del año pasado, y lanzó una campaña que cualquier publicista lo aplaudiría, porque anduvo por todos los canales de televisión, salió en un montón de publicaciones gráficas, y ahí fue el principio del fin. Porque ahí nos enteramos todos, y como bien decías vos, esto es una movida muy grande de tuiteros, sobre todo que empezamos a encontrar videos, y presentaciones, y flyers, y demás, y ahí quedó en evidencia lo vacío del negocio. Porque él promocionaba como si fuera un holding, como lo hacían recién, como si fuera una universidad, cruza con iglesia evangélica, que vendía mascotas, hamburguesas, autos, enseñaba coach ontológico, y no sé cuánto más, y con eso prometía revolucionar el mundo financiero, y revolucionar la educación, y demás. Ahora, cuando empezamos a ver lo que era, resultó ser lo que decía recién, un esquema piramidal, que cuando la gente pierde confianza, deja de entrar, si queda sin combustible, colapsa. Javier, ¿cómo imaginas que se viene lo que parece inevitable, que es el final de Generación PSOE? ¿Y por qué crees que hasta ahora no hubo alguna protesta masiva, si se quiere, de la gente, ya que son muchos los damnificados? ¿Dónde está el punto importante ahí, para que no haya habido alguna protesta mucho más fuerte de la gente? Son varias cosas. Primero que, esto recién está empezando, digamos, los pagos cesaron hace menos de un mes, o se empezaron a demorar hace un mes, un mes y medio. La gente que puso dinero en esto, tiene la esperanza de recuperarlo. Y el mensaje, como siempre pasa en estos casos, de la cúpula, fue, no denuncien, no hagan lío, no hagan que la gente desconfíe, porque se cae el negocio. Y al contrario, hay que redoblar el esfuerzo, o sea, hay que salir a captar más gente, para que esto siga funcionando. Entonces, mucha gente estaba, o estuvo todo este tiempo, en esa disyuntiva, de decir, ¿qué hago? ¿Reclamo? ¿O me callo y trato de apoyar para que esto siga funcionando? Eso por un lado. Por otro lado, también está el tema de que, judicialmente, es muy difícil, porque los montos de las estafas, a veces no son lo suficientemente altos, como para que alguien vaya y busque un abogado. Por eso estamos hablando, en general, mucha gente de bajos recursos, que puso lo poco que tenía, y no tiene acceso a un penalista que vaya y haga una denuncia por Estado. Pero lo estamos viendo día a día. Cada día, las víctimas que aparecen son más. Cada día más gente, o se arriman a las oficinas, quizá muchas están cerradas, a reclamar, o salen en las redes sociales, o incluso contactos a periodistas. Javier, a lo mejor tenés algo de información de esto que te voy a consultar. En un esquema similar al de generación SOE, a lo mejor no tan grandes o no tan visibles, ¿pero hay muchas estafas similares, así dando vuelta, por las redes? Bueno, ese es un muy buen punto. Está lleno, está lleno de esquemas, o directamente, francamente, piramidales como este, que se basa en, la ganancia de una persona se basa en la gente que venga después a aportar dinero, o disfrazados de inversiones financieras. Vemos todos los días publicidades de apps, de sitios web, que nos dicen, bajaste esta app, operá con nosotros, ponés tu tarjeta de crédito, danos plata y te la vamos a multiplicar, o te vamos a dar una ganancia garantizada mensual del 10%, el 20%, el 7,5%, como decía Zoe, cosas que, en términos de mercado, son realmente ridículos, yo no sé nada de economía, pero cualquiera sabe que 7,5% mensual en dólares no paga nada. Entonces, está lleno, están apareciendo por todos lados. Una de las personas, la primera persona que fue detenida en Villa María, yo personalmente busqué en su Facebook y la encontré promoviendo 5 estafas distintas, basadas en criptomonedas, en inversiones de este tipo. Y acá hay una cosa importante, esto, han aparecido montones, siguen apareciendo todos los días, y acá, los que no han mirado para otro lado, los que no han hecho nada, son la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la AFIP, la Procuraduría Antilavado, la Inspección General de Justicia, o sea, los órganos oficiales y judiciales que deberían prevenir que estas cosas pasen, han mirado para otro lado. Y mi temor es que, así como ahora, ya nadie pone dinero en Generación Zoe, por lo tanto, todos los que pusieron dinero van a perder, van a empezar a pasar lo mismo y está pasando lo mismo con la de Mar Capital, que también está en Córdoba, que es originaria de Catamarca, van a empezar a caer todas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no un grupo de desprevenidos puso dinero y lo perdió, sino un montón de gente puso dinero, perdió sus ahorros, perdió sus propiedades, se endeudó y por lo tanto, no solamente va a perder dinero, sino que no va a poder cancelar sus deudas, se cortan las cadenas de pago. Yo no quiero ser alarmista, pero esto es historia. En el año 1997 estalló en Albania una estafa piramidal que fue promovida en particular por gente del gobierno y terminó en una guerra civil con dos mil muertos en la calle. Esto pasó y pasó hace 25 años. Acá yo no quiero decir que va a ser una cosa de esa magnitud, ojalá no sea ni mucho menos, pero me preocupa sí que va a pasar cuando todas estas estafas disfrazadas de inversiones, de educación financiera y demás, muchas basadas en criptomonedas o con su costado de criptomonedas, colapse y lo estamos viendo colapsar. En concreto, Javier, habría que trabajar para que CNB, Procelac, la justicia en general, digamos, se ponga más firme y busque a todo este tipo de estafas, ¿verdad? Ojalá no sea tarde porque en realidad la función de estos organismos es evitar que esto pase, no actuar cuando ya el daño está hecho. Escuchamos a uno de los primeros abogados que contrató Cositorto, la defensa era muéstreme un estafado, entonces si no hay estafado no hay estafa. Bueno, eso, el derecho penal es cierto, pero el derecho penal es el derecho que llega cuando ya el daño está hecho. Acá hay un montón de organismos de control, que tienes unos presupuestos hermosos, que hay mucha gente trabajando ahí y que son los encargados de que esto no pase, que la gente no pueda ser estafada por alguien que pone pauta y aparecen un montón de programas de televisión y medios gráficos y ofreciendo una cosa que es ridícula pero que la gente termina creyendo porque salió en la tele, salió en el diario y nadie dijo nada. Si este tipo fuera un estafador, alguien del Estado estaría haciendo algo por impedírselo. Entonces van y entran. Javier, ustedes como activistas en esta causa en particular han tenido complicaciones, han tenido alguna amenaza por parte de la gente cositorto? Yo no la he tenido hasta ahora. Si, por ejemplo, un personaje que es anónimo, se hace llamar Beto Mendeleev, que es el primero que empezó a agitar fuerte con los temas en las redes sociales, a él le han bajado varias cuentas, lo han amenazado. Y hay una cosa importante, está Pablo Salón, que es un activista en contra de las sectas y demás, que anoche cositorto lo apuntó directamente y prácticamente lo amenazó de muerte porque dijo si alguien se descontrola o alguien se desespera podés terminar muy mal y lo acusó de ser el responsable y el culpable de la caída de la generación Zoe. Entonces, nos encontramos con que tenemos un grupo de mucha gente a muchos de los cuales les han lavado el cerebro y realmente creen en cositorto como un líder espiritual que les está diciendo la culpa de que no solamente haya perdido plata sino toda esta comunidad se haya derrumbado es de esa persona y eso es peligroso incluso el mismo cositorto reconoció anoche y hay una nota en Villa María hoy que hay muchos policías que han entrado en los negocios de generación Zoe. Entonces, pensemos qué puede pasar si una persona realmente le crea cositorto y cositorto apunta con el dedo a Gustavo Salón qué le puede pasar a Gustavo Salón sé que ya hizo la denuncia y demás pero sí esto puede terminar en una cosa peligrosa porque es muy común que el estafado que no quiere caer en la cuenta del estafado busque el culpable afuera en un tuitero o en un periodista o en alguien que en realidad le destruyó algo tan hermoso y tan próspero que estaban armando. Bien, ¿alguna pregunta más? Una muy cortita ¿dónde está cositorto? Se habla de Dominicana se habla de Panamá ¿dónde cree que está? cositorto hasta donde sabemos anoche estaba en República Dominicana República Dominicana no tiene tratado de extradición con la Argentina si no hay condena firme lo que sabemos que en Argentina casi no existe digo, para que algo sea considerado una condena firme tiene que llegar un poco más a la Corte Suprema sabemos eso hoy en los medios dijeron que quizás estaría en Panamá o en algún lado él reconoció anoche primero en un audio que mandó a un grupo de Telegram diciendo que descartaba su línea telefónica porque no la podía seguir usando porque la iban a encontrar y más tarde en el Zoom dijo que él se estaba escondiendo para no ir preso o sea que claramente es un prófugo de la justicia que reconoce que se está escondiendo pero sigue vendiendo educación por 100 dólares por mes Javier Esmaldone muchas gracias muy amable un gusto un gusto bueno así el comentario y los datos sobre lo que está provocando la caída de generación SOE nos vamos a la pausa en un ratito nada más aquí con el diario del lunes perfil y punto a punto con otros temas de interés ya volvemos ¡Gracias!